¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Me vas a dar? ¿Sí? ¿Me llené? ¡Oh! Se llené. El nene supuestamente se llenó, ¿verdad? Es que no me cabe más nada. Ok, pues mira, te voy a decir algo. Trága-telo porque tú eres un afrentado. Después que te pedí y no me quería andar, si te dije que no te iba a caber. Ahora te lo tragas porque no quiero eso. Te lo pueden meter por el mismo roto. ¿Por qué te ríes? Ah, lo que es a vacilón, picha eso. El que es a vacilón. A mí me cabe más. Ah, te cabe. Te cabe, te lo vas a tener que comer todo.